¡Suscríbete al canal! Y Jen dice, a veces se tienen perjuicios visuales al momento de leer, aunque en otras cosas suelen estar bien, soluciones de efectos visuales. Y Beth Taranto dice, me operé hace tres meses con láser, presbicia, miopía y estrabismo, pero no veo nada, estoy peor. Perdón, ¿presbicia? Miopía, estrabismo, dice ella por acá, pero no veo nada, estoy peor, o estoy peor. ¿Es imposible estar peor? No, no es imposible estar peor, lo que me llama la atención que nombra el estrabismo que ya entra en otro tipo de patología, que es una desviación ocular conjuntamente con una corrección de, digamos, refractiva, ¿no? No sé si es difícil responder. Sí, habría que evaluar el caso, pues ya entramos en patologías que son totalmente diferentes y por especialistas oftalmólogos diferentes, ¿no? Por acá dice Antonio González, buen día, ¿qué hacer cuando no se adapta a los bifocales? ¿El glaucoma es curable? ¿Qué examen se debe hacer para detectarlo? Bueno, los lentes multifocales o también bifocales o multifocales son lentes que combinan la parte de arriba para la visión de lejos, la parte de abajo para la visión de cerca. Muchos pacientes, cuando en un inicio, tienden a, cuando caminan, ver por la parte de abajo del lente, y entonces esa parte de abajo del lente está programada para ver a unos 35 o 40 centímetros. Si tú tratas de ver el piso, eso está mucho más lejos de lo que es el punto focal y puedes no, este, o caerte o que, no sé, no te puedes mover con comodidad. Es una cuestión de aprendizaje. El paciente cuando camina debe más bien bajar la cabeza y ver por la parte de arriba del cristal, que ese sí da el punto focal adecuado. Vamos concluyendo con los dos últimos comentarios por ahora. Lourdes Reyes pregunta rápidamente, doctor, ¿una persona con lesión en córnea puede operarse de miopía? Habría que ver qué tipo de lesión o qué condición. Siempre el principio básico es que sea una córnea sana, que no haya tenido algún problema previo, pero habría que ver a qué llama ella lesión. Probablemente ella está autolimitándose, pensando que es muy grave lo que tuvo, y cuando se ve en la consulta, en el preparatorio, te das cuenta que efectivamente sí puede someterse a la cirugía. Y esto se nos escapa un poquito del tema, pero Madeleine Araujo pregunta, mi padre sufre de retinosis pigmentaria. Si le operan la catarata, ¿puede perder la visión? Ayúdenme, dice ella. Lo que pasa es que ya en la retinosis pigmentaria entramos en el tema de la parte de retina, que es un tema mucho más complejo, es una pérdida progresiva de la visión, y la cirugía de catarata no determina en sí que vaya o no perder la visión. El problema va a seguir, como todo problema progresivo, va a seguir, opérese o no se opere. La respuesta correcta a su pregunta es, si tiene una catarata suficientemente avanzada, que extrayéndole, colocando un lente intraocular, pudiera mejorar en parte la visión que alcanza con el grado de retinosis pigmentaria que llegó hasta este momento. Doctor, un poco indagando también sobre lo que pudiera ocasionar un efecto de refracción, ¿hay factores ambientales que puedan influir quizás en esa forma de la córnea? Por lo general, fíjate, son condiciones que están relacionadas o atadas al nacimiento, al mismo desarrollo del bebé en el proceso embriológico. Está más que todo correlacionado con eso, que tus genes determinen que para tu nacimiento y tu desarrollo, tu ojo tenga características miópicas, hipermetrópicas o hemetrópicas, es decir, que no tengas ninguna condición. Ya si hay algún factor ambiental, más bien incidiría en problemas patológicos del ojo, más que en condiciones refractivas, porque como aclaramos en un principio, estas tres grandes condiciones, la miopía, hipermetropía y el astigmatismo, no son patologías. Ahora, una influencia ambiental, más bien pudiera incidir en algo patológico. ¿Como por ejemplo, doctor? ¿Infecciones quizás? Mira, el ambiente está, podemos conseguir microorganismos que pueden traer como consecuencia la presencia de infecciones oculares, pero no por ende te tiene que generar una miopía, una hipermetropía o un astigmatismo. Pero pudiera, por ejemplo, una conjuntivitis bien severa, bien fuerte, ayudar a acelerar en todo caso alguna de estas condiciones de defectos refractivos. No necesariamente. Te pongo un ejemplo puntual. Las llamadas conjuntivitis por adenovirus. Estas queratoconjuntivitis, porque incluyen también la córnea, generan ciertas alteraciones en la córnea como tal, que llamamos que es esta lente que de alguna manera influye en lo que es la parte de la miopía, la hipermetropía, dependiendo si es curva o plana. Puede generar ciertas lesiones que en algunos casos persisten en el tiempo, y allí sí pueden generarte alteraciones, ya sean desviadas hacia la miopía o el hipermetropía o el mismo astigmatismo. Pero son casos poco frecuentes. Ahora, bien importante también en todo esto es saber cómo identificar a tiempo este tipo de condiciones. Y es algo que muchas veces cuesta mucho, porque son pequeñas anomalías que quizás van progresando de una forma muy lenta. Es difícil darse cuenta si hoy estamos viendo mejor o peor que ayer. Doctor, ¿en qué momento suelen llegar las personas a la consulta? Las personas, bueno, hay un... Inicialmente, bueno, las madres muy responsables, muy preocupadas por sus niños, que incluso influenciadas a veces por los maestros o las maestras, o a veces por sus pediatras, entonces llevan a lo que debe ocurrir normalmente, llevar a tu niño a tiempo para una evaluación oftalmológica en edades tempranas, tres, cuatro años, cinco años, aun cuando parezca normal. Si hablamos ya de esa parte, quitamos esa parte de pediatra y entramos en la parte del paciente adolescente o adulto. ¿Cuál es la sintomatología? Las sintomatologías son bastante simples. Uno, que te estás acercando mucho para ver, para poder ver de cerca. Otra cosa que ves muy borroso, de lejos. ¿Visión doble, doctor? No, visión doble ya entra dentro de otro campo, que evidentemente debe hacerse una evaluación oftalmológica, pero ya no está asociado, bueno, en un porcentaje altísimo con los defectos refractivos, a menos que el paciente tenga una desviación ocular. Por eso entra ya dentro de un ámbito que es lo que es la parte de estrabismo. Cuando la persona ve este halo de luz, o digamos como un círculo de colores alrededor de las luces, ¿eso pudiera ser un síntoma de que algo no está bien? Claro, es que esencialmente se presentan no solo los halos alrededor de las luces, sino si el paciente ya maneja, se incandila fácilmente, le cuesta manejar, por ejemplo, de noche. Anda la persona con los ojitos así, ¿cómo se hace? Anda con los ojitos chinos, hay dolores de cabeza. Eso es un signo típico del paciente que tiene un defecto refractivo y mientras más alto, más lo hace. Más cerramos los ojos. Exactamente, sí, para poder ver es un efecto que se llama efecto estenopeio, donde el paciente al cerrar los ojos parcialmente, la visión se limita a la mácula, que es la parte central de la retina y puede corregir, entre comillas, ese defecto con ese pequeño movimiento. Allí lo tienen, cosas de las que hay que estar bien pendientes. Además, muchas personas también suelen acompañar todos estos síntomas con dolores de cabeza y también fatiga visual. Al regreso vamos a conocer cuáles son los tratamientos con los que contamos en el país para corregir estos defectos de refracción. Quédese con nosotros y conózcalos.